Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dibujar un perrito, vamos a empezar por la nariz, vamos a hacer un triangulito de esta forma, algo así, de esta forma, el triangulito con los bordes redondeados, vamos a hacerle un pequeño círculo en la nariz como para el brillo y desde aquí vamos a sacar el resto del dibujo, entonces empezamos haciendo una curvita hacia arriba de esta forma y justo ahí vamos a hacer un ojito, entonces para eso vamos a hacer una línea que baja de esta forma, algo así hasta acá y una linecita por acá y ahora vamos a hacer el otro ojito que viene desde acá, así hasta acá y lo mismo hacemos una linecita por la mitad y la linecita que sobresalga un poco, las pupilas entonces son de esta forma hacemos un punto negro por acá, por aquí hacemos el otro, pintamos de negro dejando un pequeño punto en blanco en medio y ahora vamos a hacerle aquí una curvita o para que se vea una pequeña ojera del perro, ahora vamos a hacer la partecita de la boca, sale por aquí justo como en medio esta del triangulito, vamos a hacer una curvita que se abre plana y llega más o menos hasta acá, más o menos de esta forma y por este lado sale y llega hasta acá, ahora en este lado vamos a hacerle una curvita por arriba, se vea como la expresión del perro y aquí abajito vamos a hacer unos colmillos, hacemos uno y dos, ya tenemos entonces la forma básica de la carita del perro, vamos a subir desde aquí ahora una linecita y vamos a bajar más o menos hasta acá, aquí vamos a encontrar una orejita pero vamos a dejar un espacio en blanco y ahorita la continuamos, entonces esta curvita la vamos a bajar más o menos hasta acá y ahora desde acá bajamos una pequeña curvita, entonces vamos a unir, alargamos un poquito más y vamos a unir estas dos haciendo una curvita algo así, hacemos una curvita por cada lado y volvemos a unir, de esta forma, así, hasta acá, nos faltan las orejas del perro, para eso hacemos primero una línea por acá y luego vamos a hacer una curvita que baja por aquí, sube de esta forma y baja hasta acá, entonces unimos esas dos y ahora vamos a hacer una orejita por acá, entonces esta sale por aquí, luego se dobla y llega hasta acá, hacemos unas manchitas en las orejitas, una por este lado, hacemos tres mechoncitos de pelo aquí al perro, entonces ya tenemos el rostro de nuestro perrito, vamos a hacerle el cuerpo, vamos a hacer una curva hasta acá, luego vamos a hacer una curva que vaya hasta acá y luego otra curva que venga por aquí y llegue hasta acá, entonces vamos a hacer que el perro tenga las manos cruzadas, una caricatura, entonces va a bajar o desde aquí sale una curvita que llega más o menos hasta acá y aquí vamos a hacer los dedos de esta manito, entonces como están saliendo, sale uno por acá, uno, por aquí vamos a hacer otro, dos y otro por acá, tres, entonces hacemos una pequeña linecita y luego por debajo de esos dedos vamos a hacer una curva que venga por acá y se junte con esta linecita, entonces ya vemos que parece que los brazos los tuviera cruzados, podemos hacer una curvita por acá que se vea que sale de la mano y ahora vamos a bajar esta curvita que venía bajando, la prolongamos un poquito más, más o menos hasta acá y por este lado vamos a hacerle la parte de la espalda, por aquí, prolongamos más o menos un poquito como hasta acá, hasta aquí y ahora vamos a llevar esta línea hasta casi tocarse con esta, lo hagamos un poquito más y ahora esta curvita la llevamos hasta casi tocarse, no se tocan y ahora vamos a hacerle las patas, sale una curvita por acá, por aquí abajo también, esta es un poco más corta porque desde acá sale una curva y por acá sale la otra, ahora vamos a bajar la curvita de este modo y sube hasta acá, luego bajamos una curvita por acá hasta acá, estiramos esta un poquito más y ahora hacemos la otra pata, hacemos un circulito de esta forma, por aquí hacemos otro circulito y unimos esos dos de esta manera, podemos hacerle unas lindecitas para los dedos, acá y nos falta la colita del perro, entonces vamos a hacer una curvita así y bajamos hasta acá, de esta forma ya hemos terminado el dibujo de nuestro perro de una manera muy rápida y muy sencilla, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!